En el ciclo escolar 2019-2020 serán beneficiados con más de 4.000 becas a los alumnos de todos los niveles educativos de Benito Juárez, con el objetivo de fomentar el desarrollo educativo y aprendizaje de calidad en niñas, niños, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad. 4.465 becas del programa Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano en beneficio de los alumnos de los niveles especial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, informó el secretario de Desarrollo Social y Económico, Adolfo González José. Indicó que en este periodo escolar el número de becas se incrementaron comparado con el ciclo escolar 2018-2019 pasado, en el que se benefició a 2.613 alumnos de todos los niveles educativos. Los aspirantes pueden verificar el patrón impreso de beneficiarios en los módulos en donde realizaron sus trámites y realizar su primer cobro el próximo mes de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!